¡Hombre, mi cabeza al cornoque! Muchas gracias, crack Vaya, rapazo Gracias, compañero El Andaluz Vaya, cabeza nuez que tiene, ¿eh? Vaya, cabezas nuez que tiene, ¿eh? Creo que te va este estilo de vida Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza Obvio Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Es una máquina, ¿eh? Lo que dijiste que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Es que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Entre que bajamos de la nave y tal O sea, hemos estado muchas horas en este planeta, ¿eh? Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Se enamoró A ver Oh Oh Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran de mi padaguan, de Trila Ella se quedó escondida con los niños Pero Me Capturaron Y me torturaron Querían saber dónde estaban y Cuántos quedaban, pero Sobre todo querían saber sobre Córdoba El Jedi andaluz Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces no soy la misma Es decir, que deja de ser Jedi Por cobarde, ¿no? Es lo que he entendido Vaya, porque se fue Y por eso Es lo que he entendido Y si reposo Me lo comentaron otro día Es el orden, vaya Gente, si no he entendido bien Dejó de ser Jedi Porque se fue, ¿no? Y Dejó morir a gente Te sé Mira, pero aquí la patita Te veo sembrada Te veo sembrada Qué bonita Mira qué bonita está By Nufar Estupendo Sí, ¿verdad? Sí, por desertora A ver, no desertora Bueno, sí Sí, por cobarde Sí, desertor Sí, o sea Hubo un motín En lugar de quedarse a luchar Pues se quedó Huyendo, ¿no? La cobarde La cobarde que eres Gente, vamos a quedarlo por aquí, ¿vale? Voy a ver ahora mismo Gente, en el En la nave Se puede cambiar el tema Del sable, láser y tal En plan personalización Porque quiero quedarlo por aquí ¿Vale? Porque ya son las nueve Llevo cinco horas en directo Quiero ponerme a cenar Mientras veo Star Wars Ahora creo que empiezo El episodio 5 Ah, mira Está aquí, coño Cuídate Vale Pokémon Tenemos un montón de gafos De cosas Ah Solo tenemos estos, tío Quiero uno guapo De estos solo tenemos este De la puta castaña Me dice Contenido premium Premium significa que No sé Habré pagado No, no, para algo Pues yo no recuerdo Son horribles todos, eh Un lobo Valor y sabiduría Hay pistas rotos, tío Hostia, estoy reventado En verdad Son todos Me parecen horribles, eh Gente No sé quién es el que hizo Las mierdas este Pero son horribles todos No sé Voy a cambiarlo Por cambiarlo un poquito Vamos Son todos Tremendamente Feos Y yo Quiero el rojo Más adelante En otros Dos planetas Desbloquean más colores Morado, rosa El rosa me lo ponía Y morado también Es que De estos no me gusta Ninguno, tío De hecho Que a veces me gusta El naranja Y se ve como muy apagado, tío Sí, abre la dentro de aquí A ver si Madre mía la lámpara Toma por culo la lámpara Toma por culo Me falta todavía Tenemos Un punto Estos son dos puntos Es uno Hace con impulso Este me gustaría Vamos a hacer este Vamos a llevarlo al máximo O si no De ver los disparos De blaster De arena automática Mientras el sprint O corre para las paredes Este es bueno para esquivar Pero me gusta esquivarlo manualmente Vamos a ir con fuerza Vale, como ya sabéis Estamos en la nave Vamos a suponer que está todo bien Y está porque caza aquí Caza aquí esta señora No nos habíamos ido ya Lo sé, Ceres Lo sé Ajá Claro ¿Tienes dudas? Creo en esta misión Claro que sí Claro Te apoyamos Cal Vale, pues Nos vamos ya a la nave ¿No? ¿Puedo hablar con ella O algo para irme? Bueno Eh, perdón No me dejan mirar Una vez aquí No me dejan mirar nada El mapa Ahora sí que sí, gracias Localiza a Vale, usa la Olomesa En la mantis Claro, eso te iba a decir No sé por qué me ha sacado De la nave Pero bueno Vale Olomesa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado Soy Cal Vale, pues Vale, dice Localiza a Tartful en Kassif Vale, tendríamos que ir A Kassif de vuelta Sí Efectivamente Ahí Este se supone que es ¿Verdad? Se supone que es este Se supone que es este Venga, viajamos Viajando a Kassif 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 Y sí Jugué a Battlefront 2 Y me gustó mucho No me deja sentar Solo me deja sentar Cuando estamos llegando Y no cuando estamos despegando Que es lo más chulo Demasiados en los mundos Demasiados en los mundos Del núcleo Su día a día No ha cambiado Desde que el imperio Se hizo con el poder Mira que sale ahí No Mira como toca los botones Como toca los botones Mientras el emperador Tenga contenta La gente correcta Nada cambiará Por eso necesitamos A los Jedi Vamos ya Por el holocacharro ese Mira el rebotino A ver si empieza a tocar Los botones como antes Venga va ¡Potente de Turananda! ¡Ju! ¡Destructores! ¡Solo si no hay otra opción! ¡Hola Ari! ¡Toma doctor! No necesito más manos Tú céntrate en mirar Los escáneres Ah, tiene cuatro Vale De acuerdo Pero esto pintamos Ayer la nave Pero no se ha guardado La verdad Parecen ocupados Con algo en la superficie Despejado O sea pintado La pintada final Al amarillo Pero No sé yo si Este planeta Me va a gustar más La verdad Es que el otro No, no se ha pintado La pintada amarillo Y está en platea Está de serie Hay naves por todos lados ¿No? Eso no pinta bien El imperio está devorando Los recursos De Kashyyyk Kashyyyk Los buquis están esclavizados ¡Hostia! O exiliados Este planeta es más Mi rollite ¡Uy! Que pedazo de árbol ¿Tú? ¡Opa! Una cañonera ¿Estás vigilando Los monitores Son guerrilleros Bukis y forasteros Emboscando un convoy imperial Se aproximan caminantes A su posición Tarful podría estar Con ellos Tarful podría estar En cualquier parte Bajo tierra Como nosotros Y nos metemos En esa batalla De ahí abajo ¡Guerra! ¿Cuál es tu plan? Sabotaje En Braca Desvalijábamos caminantes Voy a robar uno ¡Me anda míralo! Se cree que estamos En las guerras clon ¡Ahora! Llévanos hasta Esos caminantes ¿Qué? Escucha Esos caminantes También llevan tropas Así que cuando entres Ten cuidado Es la hora De que Grisel rápido Haga magia Oye Hazme un favor No te mueras Ahí abajo Lo añado al plan Vale Si vas a saltar Mejor que lo hagas ya Chaval ¿Listo para un chapuzón Bebé? ¡Muré! ¡Woohoo! Esta vez Hay muchas películas A esa altura Es como caer En un cemento Vaya Bueno Un poco pochete No pasa nada Pero Pero Hola ¿Qué tal? Aquí es el hogar De Chihuaca ¿No, gente? ¡Woohoo! ¡Qué guapo! ¿Estás preparado? Nada, nada ¡A la verga! Vamos a correr Vamos a correr un poquito Vamos a matarnos A todos Aún tengo que decir Que me gustan más Los malos Pero bueno ¿Dónde subo? Ah, por la rama ¿No? Por la ramita Por la ramita ¿Y cómo llegamos arriba? ¡Por aquí, por aquí! ¡Esa es! ¡Casualidad! Lo dudo Entiendo que es para allá, ¿verdad? ¡Parkour! Ahora para acá ¡Nah! ¿El destino? Pues por ahí ¡Ojo! 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 ¡Segene! ¡Qué guapo, eh! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Justo por aquí ¡Qué guapo, eh, gente! ¡Hostia! ¡Qué más asustado, tú! Vale, justamente es allí Veamos un pequeño saltito A los Jedi Ah, nos va a pegar el salto Vale ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Vente, entra! Al Kung Fu Panda Pues muy bien, ¿no? Y esto es Ah, ok Ah, pensaba que iba a salir por ahí Digo, no creo, ¿no? Ah, a ver Lo más lógico sería pilotar este cacharro Y matar a los otros y tal Pero No creo que sepa conducir este bicho Yo tampoco Hola No me acuerdo cómo me voy, ¿eh, gente? Ha pasado un día Y ya no me acuerdo de los botones ¡No, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Naaa! ¡Bárbaro! Mira eso cómo se han quedado, tú Ah, no, se los han cargado No se han puesto las texturas ahí, tú Serán perros No han puesto las texturas ahí ¡Nave nueva en los escáneres! Trae más artillería de lo que pensábamos ¿Cómo está el casco? Daños graves Integridad al 70% y bajando Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes Mantén la... ¡Hola! Soy un robot, Perú Ya, claro Con ese casco de mierda van a sufrir algo ¡Ujú! ¡Que vamos a pilotarlo! ¡Madre mía! ¡Mi sueño! ¡Toma cohete! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ah, te he buscado para disparar el placer! ¡Mama! ¡Naaa! ¡Bárbaro! ¡Ya! ¡Chipidio! ¡Chipidio! ¡Ah! ¡Tengo que ir recto! ¡Toma blasters! ¡Toma! ¡Toto! ¡Ah! ¡Que son aliados, tú! ¿Este es aliado? ¡Que no sé quién es buen y malo! ¡Hostia! ¡Mira quién eres tú! ¡Alguien que acaba de traeros una T.A.D. ¿Son muertos? O sea, amigo ¡Alguien que incorre al imperio! ¡Son muertos iguales, gente! ¡Vamos a ir corriendo! ¡Una ayuda no estaría mal! ¡Recibido! ¡Vamos a incorrearles! ¡Por la cara, eh! ¡El tío este! ¡Por toda la cara, tío! ¡Vale! ¡Eso tico y para delante! ¡Perfecto! ¡Eliminando! ¡Claro, me vas a eliminar con vuestras pistolitas! ¡Claro, que sin maquina! ¡Toma, cohete! ¡Toma, otra más! ¡Y otra ahí! ¡Vale, ese pobrecito! ¡Me ha fallado, pere! ¡Ah, está ardiendo! ¡Para qué más, no sé! ¡No me dejan andar al palante! ¡Ah, porque me tengo que pegar primero esto! ¡Ah, amigo! ¡Vale, vale! ¡Lo conseguiremos! ¡Como atabumba! ¿Puedo cargarme las naves? No, casualmente no ¡Oh, sí que puedo, sí que puedo! ¡Tú! ¿Qué hago con eso, perro? ¿Me puedo cargar algo? ¡Está siendo el imbécil! ¿Cómo aguanta tanto, tío? Nah, eso aguanta mucho, tío Nah, no puedo cargar Estaba aquí siendo imbécil ¡Tip, tip, tip, tip! ¿Esta, no? ¿Algo más o qué? Ah, vale Ah, si me tengo que cargar de verdad Ah, qué casualidad A ver si me lo ha cargado, ¿no? Viene hacia aquí ¿Puedes hacer algo? ¡Agárrate! ¡Opa! ¡Pip, pip, pip! ¡Agárrate, pete! Opción ¡Aparcado! Un poco ridícula esa batalla final, ¿vale? En plan, le disparo muchísimas veces No se ha muerto Luego me he cargado de abajo Y casualmente le pego un disparo Y ahí ya se se muere, digo Vale, perdido ¡Pip, pip! ¿Y tú? ¡Alo! No, no lo vamos a hacer otra vez Acabas de destrozar un señor caminante Tu nombre ¿Qué vamos a hacer? No vuelto a hacer ejercicio El lunes empezó Un poco peta ahí De vez en cuando Un jefe Buki llamado Tarful Es imposible que lo encuentres Por algo he evitado el imperio tanto tiempo ¿Es un libertador? No, es el libertador Un símbolo de la resistencia Buki Que ataca al imperio desde las tierras sombrías Sir, Chris Este es Sob ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Tío, ¿por qué va tan peta ahí ahora, tío? ¿Qué sentido tiene? Se peta cada dos o tres segundos, tío ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro Por la cara, ¿sabes? Ahí Y aún no tengo el... El sal enlace de Lila Ni el rosa ni el rojo Entiendo que lo conseguiré dentro un poco Realmente no he hecho nada y ya va bien, ¿sabes? No, no sé No sé Ah, pues no Parece que el 3090 tiene problemas, la verdad Para mover este juego Vamos ¡Uh! Nivel 1 Nada más que nivel 1 Si me carga de todo Madre mía Vale, hola amigos Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí Y se localiza a... Bueno, pues lo de antes Mira aquí ¿Y ahora quieres seguir a Saw? Eh... Ve que sí ¿Qué opinas del plan de Saw? Lucha una batalla perdida ¡Tapuñalo! Te corto el pelo Parece de fiar Puede que lo sea Pero aún hay cosas que no sabemos O te mato ¡Uuuh! Gracias Lo tendré en cuenta Ya está Ya me he dicho otra victoria Venga Tendremos cuidado Arleo ¿Pero dónde es? Justamente Fondo derecha Mira que me encantan estas naves, eh Gente Las cañoneras estas Parecen brutales, tío ¡Fiu! Se ha matado a Paco Parecen brutales las naves, eh A mí mira como tengo la mano ¡Aaah! Pues venga, la gacita tope ¡Ojo! Se viene parkour Corramos ¿Eso qué es? ¿Es un mono enemigo? ¿Eres enemigo? ¡Ah! ¡Es un monito! Un mono por tanto extraño Pero sí, un mono Sí, sí, sí Vale, el camino principal es por ahí Pero Una mesa de trabajo ¡Uh! ¡Uh! Vale, para allá que voy Subite, subite No, esto es de ida Por allí Se va a poder hacer algo Vale, vamos a coger eso ¡Hostia! No lo cojo, ¿no? ¡Ah, este! Que no sé qué he hecho ¡Me cago en tu padre! Vale, espérate Yo para esquivar también Soy horrible para esquivar, eh Te digo Soy horrible para esquivar, eh Para bloquear, no te digo ¡Estimulante! Vaya, por Dios Vámonos Me cago en todo ¿Qué te pasa, hombre? ¡Pazo, bicho! ¿Qué es eso? Una araña por menos Quishok Quishok Vaya, este pobre No lo pasa muy bien, eh Somos el primero A ver por eso de arriba Vale, venga Otra, otra, otra No voy a hacer nada Y allí no voy a llegar, ¿no? Ni de coña ¿Cómo te voy a ir para allá, entonces? No ¿Y aquí no llego? ¡Ah, es una mejora! Pensaba que era una mesa Para el chable láser, ¿sabes? ¡Bi, bi, 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 bi! Ah, pues ahora yo sí puedo llegar a eso ¡Bua! Ahora sí, ¿no? ¡Bua, bave! ¡Vamos a probar! ¡Ojo! ¡Bárbaro! Ah, ¿y para qué voy a hacer exactamente? No pillo muy bien la lógica, eh La verdad Porque me electrocuto Ah, no puedo llegar de momento Voy a ir, pues ya no De momento no puedo llegar Pues qué pena, ¿no? Hola, mono ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? ¿A dónde viene el mono, tú? Dale, dale Hay que cargar esto Eso servirá ¡Para cool! ¿Se destruye eso? Perfecto Aquí todo tiene que salir ¡Hostia, que flota! Vale, vale ¡Apuesto fino! ¡Scanea, escanea! Ahí está No me diga ni coña, ¿no? Ahora sí Los monitos escarabajos de fuego Son destructores Por lo menos Uy, menos mal Yo volveré a engancharme, eh ¿Estás aliado? ¡Ah, uy, mono! ¡Cuidado! ¡Qué feo el puto Chihuaca este, tío Son horribles, man Los Wook ¿Qué es esto, eh? ¡Woo! ¡Pip, pip! Toma, colega Las refinerías sirven también Como campos de prisioneros Los podemos distraer Con las cortadoras Tú Usa la espada láser Para liberar a los Wook ¡Perfecto! Necesitamos su ayuda Para detener al imperio ¡Entendido! ¡Qué feo! ¡Qué feo se han hecho Los Wook, tío! ¡Mucho cuidado! Tan horribles hechos, eh ¿Qué cojones, tío? Si te digo Dice que necesitan mi ayuda Venga, colega Tan horribles hechos, tú Parece una fregona Que no la han limpiado, tío ¡Buelcito! ¡Ah, coño! ¡Qué un palo! ¡Uh! ¡Uh! Refinería, imperial Muy bonito, hombre A ver Vamos a curar un poquito Nos han puesto el culo fino Igualmente, antes de curarnos Metemos habilidades, ¿vale? Bueno, vamos a curar igualmente Y las habilidades ahora ¡Tarán! 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 ¡Pam! ¡Pam! Vamos a ver este, ¿no? Dice Cal desvía los disparos de pláster De manera automática Me dispara de barriga Ah, este vale dos Eh, vamos a poner este Venga, tal vez ¡Tía! ¿Y eso cómo lo han hecho? ¿Cómo que eso? ¿Qué es eso? Si luego tras dos horas Han llegado todo el mundo, tío ¿Cómo ha hecho eso, tío? Dice Y esta y la siguiente Te da la siguiente misión Te demuestra que es una locura Que es una locura Estas misiones, ¿a qué? Las que vienen ahora Vamos a, vamos a ver Que tal, la verdad Toma, palazo ahí ¡Yuhuuu! Bueno, eso no lo he esquivado La verdad es que no te pasa ¿Qué ha venido o qué? Toma, ¿otro? Eh, escoria, ¿de qué? Solo necesito unos cuantos impactos ¡Sube, sube, sube! Ahí está Me revinta eso, tú ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Hostia! Te mato más acaso Me ha mirado un poco raro Ese rebotito ¡A poner! Toma, te corto y desazo Ay, lo he esquivado Pero, ha salido lo que hay Pero lo he esquivado, tío Bueno, es que voy a ver Acá, dale Esa, guapa ahí ¿Te va a dispararme o qué? Toma Nah, bárbaro, bárbaro Espectacular Nah, facilito Me he tirado desde muy lejos, ¿verdad? Efectivamente Yo me caigo, tío No pasa nada Se me queda aquí, ¿no? A ver, y pensaba que va a tardar mucho Mucho menos, ¿verdad? Va a tardar dos horas Y el otro ¡Uy! Que me ha muerto ¿Y ahora esto para qué? Un guardado, ¿no? Entiendo Vale, vamos a descansar por si acaso Dice Que no, me refiero Que comisiones a estar En diferentes planetas O repetir No hay alguno No me entra nada Se le ha doblado el tobillo Sí, sí No sé qué le ha pasado ¿Y para qué he venido aquí exactamente? Ah, para guardar Sin más Vaya gilipolleno Porque aquí no podía ninguna Un poco extraño, ¿no? Ah, es la salida de después Sí, porque ahora no teníamos Que sí Mamá Loquete Loquete Va off Te he rompido ¡Hostias! Un manolete ¿Ah, sí? Bueno, bueno Que nuevamente se pega para abajo, eh, chaval ¡Valeo madre! Muchas gracias a... ¡Viva Betty! ¡Que viva, que viva! ¡Gracias, hambre! ¿Por dónde ves solamente? Loquete, muchas veces me hace su curso, compañero Ah, que hay una puerta aquí Ah, hostia Bueno, una puerta Un pasadizo, ¿sabes? Madre mía Muchas gracias, Dan Por esos siete mesardos ¡Ojo! ¡Felicidades! ¡Oye, felicidades, Dan, tío! Muchas felicidades ¡Qué bien! ¡Qué grande! Mira, una de las cosas guay, gente El tema de crear contenido tal y cual Es tener gente de todo el mundo Y que literalmente puede ser el cumpleaños de alguien todos los días La cual, eh Está guay No los carguéis, hombre Abre ¿Cómo he saltado a par el otro? ¿De qué he dicho? Perdón Que te has muerto antes de decirme Ah, vale Hay que ir para ahí, ¿verdad? Ah, no No hay que ir para ahí Nada, tío Sin veces Para ahí, vale ¡Es que os soy tonto, tío! Ataca hasta la escalera, Mike ¿Seguro que quieres conectarte a este cacharro? Vale, vale Sobrecarga a tope Vale Un mod Madre mía, tú Parkour No se ve que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora No se ve que estaba ahí, ¿verdad? No lo sabía, la verdad El amigo No lo sabía Uf Tía, tengo unas juguetas en todo el cuerpo, gente Madre mía El lunes Cuando tenga otra vez la rutina y tal de gimnasio De hecho Voy a morir Pero un poquito Mira lo que me queda Me queda nada y menos, tú Sí, eso ya me ha ido jugando a videojuegos Eh, eh, eh Tonto ¡Oh, qué guapo es ese! ¡Epa! 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 ¿Qué ha pasado? Aquí vale Toma, aquí vale ese ¡Opa! Me cago un día Me he quedado parido Soy horrible Horrible para esquivar Supone que he quedado Supone que sí Y aquí vale Está un toque Vamos, muérete hostias Este va amarillado Vale, muertas ya una ¡Levántate! ¿Ha muerto ya? Bueno Ahora sí, vale ¡Uuuh! Toma, entra el culo Pichaita Venga, que sí Que eres muy salado Muy gracioso eres, sí Venga, de verdad Amigo Debe pasar un poncho guapo Quiero un poncho guapo ¡Oh! Dios Un poncho, un poncho Eh Que quiero un poncho, tío Voy a poner uno así guapete El azul no me gusta ya Este... Quiero uno guapo, tío No me dan... Nada más que me dan... Para él sí que me dan cosillas Bueno, tampoco El amarillo va Hola, amigo Escanea, escanea ¡Uuh! Nueva semilla Bonito Pues para allá que voy Eso de atrás explota, ¿verdad? 100% Nah, facilito De momento lo he dicho El evento es muy... Hay muy enchantes, entiendo, ¿no? Lo que pasa es que le voy a decir A como enchantes Pero es que el enchantes no lo juega como tal Pero sí Muy típico juego así de parkour Lo hace ese criba ya Sí Toma Patabón Venga, tonto Que sí, que no se está escuchado ¿Sigues vivo, amor mío? Sigo vivo A ver, espérate A ver, espérate Podemos hacerlo Lo prometo Vale, te pasaste un túnel En la masacre de los Sturge Troopers Vamos a ver Vamos a ver las rotabilidades ¡Ah, rotabilidad! Que recupero más fuerza del derrotado enemigo Este me ha gustado Vale Vale, pof Venga, me ha gustado Vale, igualmente luego podré volver O sea, luego volveré Pero eso no es problema O sea, luego puedo volver No pasa nada No tiene que parar, ¿verdad? ¡Uy! Vaya, por Dios Por aquí, entiendo ¡Parkour! Dios Vaya, mierda Empuja ¡Nah! Rebarba, rebarbate, chico ¡Nah! De controlada, controlada ¡Papá! ¡Papá! Eso es Que sí que puedo Sí que puedo ¡Toma! 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 ¡Nah! ¡Mah! ¡Nah! ¡Lento! ¡Lento! ¡Nah, chaval! ¡Venga! ¡Despare, espare! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, para que vuelva! ¡Nah! ¡Nah! ¡Va! 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 ¡Va!